... lidiar con imperfecciones como bonita. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Se sobresalta. Sirena es un espíritu libre. Sí. Ah, sí. Vete, pequeño. Hazlo. Ay, sí, solo mueve tus patitas. Se distrae fácilmente. Y Abby atiende a estar... Interrumpiendo mucho. Cierto. Como sea, entendemos lo que están pasando y queremos ayudar. ¿Híbridos amables? ¿Seguro que volvimos a la época correcta? Escuchen. Lamentamos haber sido indiferentes con ustedes. Tuvimos demasiadas malas experiencias con monstruos de otras escuelas. Ya no... confiamos en nadie realmente, ¿saben? Pero Monster High es diferente. Todos somos una familia. Y ahora son parte de ella. Sí. Ya se verá. Nathan, tú no nos dijiste ninguna de tus imperfecciones. Bueno, yo tengo poderes de curación de mi mitad unicornio. Pero mi mitad zombie me hace... ¿cómo llamarlo? ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Muy bien, chicas. Atención. A todas les vamos a asignar un mentor híbrido que las ayude a dominar su nueva forma combinada. Ahora, ¿quién está lista para trabajar? Bien. Me gusta tu espíritu. No tenía ni idea de lo que hacía. Yo he pasado de escuela a escuela desde que era solo una pequeña larva. Siempre fue muy difícil, pero descubrí que la meditación aclaraba mi mente y me ayudaba a mantener el control. Y creo que también les puede ayudar. Hay que intentar. Muy bien. Despejen su mente. Y listo. Ahora, respiren profunda y relajadamente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oye, creo que está funcionando. Me siento totalmente en control. ¡No! ¡Es lo que tenía en mente! ¡Ah! Entonces, ¿dices que vas a hacer que Toralai y yo nos entendamos mutuamente solo hablando? Sí. ¡Ah! ¡Suerte con eso! No, es cierto. He pasado mucho tiempo con consejeros escolares solo hablando sobre lo que se siente ser un híbrido. De verdad, hablar ayuda realmente. Muy bien, Toralai. Hay que hablar. Muy bien, Toralai. Hay que hablar. ¡Ah! ¡Qué madurez! ¡Ay! ¡Qué madurez! ¡Ah! ¿Por qué? ¿No quieres tomarlo en serio? ¡Tú no eres mi jefa! Bueno, creo que... ¡Deja de decirme que... En teoría están hablando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!